Música Hemos firmado un convenio con la Fundación Trauma representada por su presidente Jorge Alberto Neira y el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza para implementar un sistema de información y la recolección de datos de alta calidad para la toma de decisión en todo lo que tiene que ver con la accidentología y el trauma situación que nos interesa muchísimo porque tiene varios beneficios uno de ellos es conocer la realidad de la principal causa de muerte entre las personas de 1 a 45 años y de discapacidad con lo cual tiene un impacto sanitario importantísimo también lo va a tener en cuanto a la eficiencia del gasto porque contar con estos datos va a permitir tomar las decisiones adecuadas y las intervenciones sanitarias adecuadas y por otro lado también favorece la gestión hospitalaria y la prehospitalaria para todo lo que tiene que ver con el trauma y el dato preciso y el dato sanitario así que es un muy buen convenio esperemos que en adelante podamos ir avanzando tomando decisiones de impacto y redunden un beneficio sanitario para la provincia la verdad que es uno de los grandes desafíos del sistema de salud construir una base de datos y tener datos oportunos y fiables y verdaderamente validados con lo cual la verdad que incorporar este sistema de información con estándares interesantes porque son estándares interoperables nos va a permitir poder interoperar los datos de la provincia con los datos que se obtengan de este sistema de información que vamos a implementar a partir de este convenio la provincia de Mendoza está haciendo un gran esfuerzo por implementar un sistema de información lo estamos haciendo también con interoperabilidad y estándares HL7 que son los interoperables con lo cual es otra cosa más que viene a sumar el esfuerzo que estamos haciendo por tener sistemas de información que nos permitan gestionar mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!